Saludos, un día más en Mayenea estás viendo Virica Permacultura y hoy 23 de diciembre vamos a hacer una despedida del año, vamos a visitar un poco la huerta y vamos a ver cómo se hace un mini túnel para hacer frente al invierno que queremos poner unas lechuguitas a posteriori, ¿vale? Venga, vamos a echar un vistazo. Bueno, pues aquí tenemos la zona de los ajos, aquí en la primer bancal las cabezas y luego aquí ya los dientes individualizados vienen escalonados, en este bancal que veis que está más o menos vacío, allí se puede ver que están saliendo y luego en este que hay plástico pues lo de siempre, ¿no? Bueno, hemos tenido vainas y ahora estamos esperando a solarizar pues para meter más ajos un poquito más tarde, escalonándolos a poder ser. Ahí está. Por otra parte aquí lo que tenemos son los bancales perpetuos, ya veis que por ahora aquí ya no hay nada en flor, pero en este otro, y vamos a ver ahora, tenemos alguna que otra planta en flor, azaleas si no me equivoco, esta mente italiana pues ya las últimas flores por ahí, y la planta del curry creo que se nos va a ir, está secándose desde abajo, en fin. Y luego el roble, pues ya veis el tamaño que tiene, poco a poco ya va engordando. Así está el bancal perpetuo, las fresas ya están yendo al invierno, igual hay que darle una pequeña poda, aquí como sabéis tenemos la poza, este es un nasi que acabamos de poner, pierde hoja en invierno de tal manera que deja entrar luz pues a los bancales que tiene atrás, y aquí como siempre pues tenemos por ahí mil en rama, tenemos ortiga, tenemos tanaceto, tenemos hinojo, avena, luego he puesto ahí un sauco, la farmacia en la huerta, el pocillo para los pájaros, se nos ha caído, pues bueno, la estructura que está sujetando pues aquí a la fruta, la pasión, y luego aquí lo que tenemos es salvia en flor, es lo bueno, esta salvia roja huele muy bien, y florece, no te voy a decir continuamente, pero ahora como veis está ella, un poco de tanaceto por allí, y mira, dentro de poco estos, boca de dragón, pues ahora están dando, antes también, pero ahora al final son estas las que están dando, salvias, boca de dragón, vemos ya el bancal de las acelgas. Ahí están a tope. Y aquí pues la primera problemática, aquí sembramos nabos, pero le han salido esas pertuberancias, no sé si es de un nematodo, si sabéis algo me lo ponéis en los comentarios, pero bueno, se pueden utilizar para casa. Acelgas arcoiris, vaya colores, aquí estarán, pasarán el invierno, en primavera volverán a la carga. Aquí están los esquejes de lavanda que pusimos, ya están cortados y cogiendo forma. Todo esto eran cineas, liliput y normales, que se han ido secando. La semilla obviamente la voy a dejar ahí. Aquí es donde vamos a montar el microtúnel, como veis ya están los arcos colocados. Hemos puesto 6 arcos en 10 metros y luego le he puesto esta cuerda. Esta cuerda en cada arco, como veis, viene por aquí, entra por abajo, sale por arriba y de esta manera mantenemos la tensión. Y luego lo que vamos a hacer es colocarlo aquí. Y lo único que nos falta es colocar el plástico. Antes aquí lo que teníamos era un bancal parecido a este, es decir, lechugas, lechugas, espinacas, escarolas, y ya veis que las lechugas aquí están bastante mal. La cuestión es que al poner la paja en la época en la que pusimos, pues hacía bastante calor, pues a la paja no le ha dado tiempo a descomponerse y luego han venido las lluvias y han sido bastante torrenciales, o más que torrenciales, constantes. Hemos tenido pues tres semanas de lluvias, no te voy a decir todos los días, pero sí cada dos días. Entonces eso lo que ha hecho es que haya un exceso de humedad. Un exceso de humedad. Miren como suena. Y eso a la lechuga pues no le gusta. Entonces pues le ha generado este tipo de una especie de virosis. Bueno, se lo comerán las gallinas y lo que esté mejor me lo comeré yo. Entonces, lo dicho, en ese bancal teníamos lo mismo. Lo que hemos hecho es pasar el cortacésped y colocar el plástico negro. Podríamos colocar compost ya, mirando para la primavera. No. 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 Así es como ha quedado. el plástico ya más o menos tenso. Ahora lo que nos falta son colocar los tensores bien en cada arco. Bueno, aquí como veis ya hemos colocado una cuerda, generando tensión allí y de esta manera lo que vamos a hacer es ir allí al final de carrera, tensar el plástico y colocar la siguiente cuerda. ¡Gracias! 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 Lo que nos permite es levantar el plástico. De esta manera podemos airear el invernadero, las plantas nos asfixian y correr el aire para que se mueva también un poco el entorno, ¿sí? Y luego las esporas también se puedan mover. Nada, vamos a seguir viendo la huerta, ¿cómo está? ¡Venga! Lo dicho, esta es la cama que era igual que aquella que hemos preparado ahí con el invernaderillo. Aquí teníamos puerro y lo que hemos hecho es desbrozar. Luego aquí lo que teníamos era pimiento y como hemos utilizado nuestro compost, nos ha salido el apio. El apio obviamente para sopas viene increíble. Luego hay una crema de apio... pues eso. Que os recomiendo probarla, claro. Un poco de patatita... impresionante. Y bueno, por aquí lo que podemos ver es el último bancal de puerros que tenemos. Van a ir creciendo poco a poco. Van a ir creciendo poco a poco. Sé que tengo malas hierbas por medio, pero bueno. Ya están colocadas. Haremos un poquito de entresaca y a correr. Aquí lo que hemos colocado es semilla de guisante. Aquí ya tenemos el guisante en su sitio. Con el tutor. He hecho un tutor simple. Vale. Las cuerdas para entutorar el guisante, ya que es un poco caprichoso. Vamos a ver cómo va. Es más o menos nuevo. La técnica. Y luego aquí hemos solarizado, mirando a la primavera. Vamos a ver cómo va la cosa. Por otro lado, aquí lo que tenemos son el bancal de espárragos. Luego tenemos aquí las brasicáceas. Están escalonadas, pero bueno. No es que hayan ido muy bien. Se las ve majas. La col rizada aguanta muy bien el frío. Estas lombardas ya no tienen tan buena pinta. Y aquí, pues eso, una coliflor, pues se ha abierto ya. A las gallinas. Y bueno, por otro lado, aquí hemos tenido que hacer este tutor para los fisalis, ya que se están cayendo al pasillo. No sé si andan tarde o qué pasa, pero no es que haya mucho, la verdad. Bueno, sí que hay, lo que pasa es que están verdes. Y verdes como que no nos interesa. Espero que las heladas tarden un poquito. Aquí, no sé si os acordáis, teníamos pimientos y demás. Y obviamente hemos solarizado, mirando a la primavera. En todas las solarizaciones que veis, no hemos puesto compost. Se puede poner compost, ¿vale? Yo lo único que lo voy a tirar en primavera, ya que el suelo está más vivo con esas temperaturas. Vamos a ir al invernadero. Vamos a ir al invernadero. Hemos puesto aquí unos ajitos. Ahí están. Y luego lo que hemos hecho es traer las plantas sensibles a las heladas para dentro. ¿Vale? Ahí están las aloe veras, los cítricos, los tomatillos de árbol, limonero, aguacate, cintronelas, y luego los esquejes que hemos hecho de cítrico. Y parece que están tirando ahí. A ver si quiere enfocar. Ahí viene el nuevo brote. Y nada, aquí ya tenemos a estas locas. Vale, ahí vamos echando materia seca para que el entorno no huela mal. Ahí tienen el ponedero. Comederos. La cama. La malla negra que veis ahí a media altura es para que no rompan el plástico, básicamente. Comedero de agua y salida a la calle. Pues aquí tenemos el oro negro que hemos sacado del año pasado. El otro día le dimos un poquito de humedad. Huele a bosque. Una pena que no podáis oler esto, pero... Todavía se ven las piezas de madera y demás. Pero no... No huele a mierda de pájaro o de gallina. No se distingue. Todas las piezas están rotas. Ahí ya hay gusanos haciendo su trabajo porque la temperatura ha bajado. Vamos a ver cómo sale el de este año, ¿no? Ya está. Esto ha sido todo. Gracias por estar ahí. Os quería comentar que hace varias semanas entraron dos mastines y me mataron 30 gallinas. De tal manera que ya no puedo vender huevos en el mercado. Los perros no llevaban chip. De tal manera que no sabemos quién es el dueño. Y nada. Estas cosas del campo, ¿no? Por favor, cuidar vuestros perros. Si son grandes hay que ponerles chip y no dejar que se escapen. ¿Vale? Luego van a otros terrenos y montan la que montan. Y nadie le apetece matar perros. Por otro lado, se nos va 2022. Viene 2023. A ver qué pasa. Esperemos que sigamos haciendo vídeos. Y nada. Cuidadaros mucho. Agur. Urteberrión. Y felices fiestas. Hasta ahora. Hasta ahora. Meet 율ty.